...por los primeros relevos, Ayamani Hernández Romero y Ayala Exigulacia para los finales del partido. Diga usted bien. Bueno, ahora en la tanda, el equipo de Granmenzi en el segundo inning está ganando el juego. Ferral es séptimo, es el que abre aquí en el segundo. La conga Granmenzi comienza a alentar a sus muchachos. Rolling por el centro del terreno, Alecmi no puede tampoco. Sarduy la pelota se metió en el center. Allá la está cortando Alejandro García, vuelve a abrir fuego Granma aquí en el segundo inning.